Hoy Nicasio cumpleaños y le vamos a mandar Buena onda y los deseos de alegría y mucha paz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan Nicasio Que los cumplan feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan Nicasio Que los cumplan feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan Nicasio Que los cumplan feliz 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 Gracias por ver el video.